¿Saldrías o no? Hombre, claro, habrá que salir, a lo mejor están aquí fuera. No, por ahí no hay nada. ¡Claucia! ¿Qué? ¡Los estamos moviendo! ¿Sí? ¡Está alguien subiendo por ahí arriba! Te voy a dar un walkie-talkie. ¿Qué pasa? ¡Están oyendo ruidos ahí arriba del Grinch! ¿Se ve algo? ¡Oh, my gosh! Oye, ¿has visto alguna cosa del Grinch o algo? No, pero el alma está todo el rato así como volviendo. Está bien, ¿no? ¡Culo! No me lo puedo creer. ¡Acabo de encontrar pelo del Grinch! ¡Luis! ¿Qué tal va por ahí? No responde, chicos. ¡Habéis hablado por la chimenea! Suelen como ruidos raros. ¿Hola? ¡Hola! ¡Mireia! ¡Uy! ¿Me acaban de llamar? ¡Luis! ¡Oh, my God, chicos! Mireia no está. ¿Qué cosa más extraña? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mireia! ¡Mireia! No sé ni nada, chicos. Oye, ¿qué hago? No lo sé. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a ver los comentarios porque la última vez me ayudasteis muchísimo. Y voy a publicar todos los comentarios que más me ayuden. ¡Oh! Una pista. El Grinch lo escucha todo. ¡No me digas! El Grinch lo escucha todo. Silencio. A ver si va a estar escondido por ahí. ¡Shh! Vale. Y os vigila el que se ha llevado a Giselle y Claudia. Si esto no lo comentaron. Pero ¿cómo puede ser que el Grinch escuche todo? ¿Hola? Grinch. A esta ancia es lejos. Podrías coger una bolsa de basura y sigiloso, como he dicho ya. Pero es que no puedo atraparlo. Uy, ¿he oído unas risas por ahí? No puede ser. Una pista. Agarra una bolsa de basura y ya. Pero es que no puedo. El Grinch está planeando llevarse a Giselle y Claudia. No se la ha llevado. Y ha atrapado a Mireia. ¿Cómo que ha atrapado a Mireia? Mireia. No. El Grinch está dentro de casa. No, no, no puede ser. Vale. Todos los comentarios. Me está exponiendo que el Grinch ha atrapado a Mireia. Si estaba aquí fuera con... Oye, si has perdido walkie talkie. Oye, si has perdido comunicador y Mireia la ha atrapado. ¡No! Uy, se oye. ¿Hola? ¡Oh! Mirad. Está el Grinch. Está el Grinch con Mireia. Mirad, mirad, mirad. ¿Ahora qué hago? Madre mía. ¡Hola! Vale, vale, chicos. Voy a hacer una cosa. Voy a ir a por ella. A ver. ¿Qué hago? ¿Entro? A ver si me va a coger a mí también. ¡Hola! Por lo que he visto, había cogido a Mireia y la había puesto... ¡Hola! Está ahí. Madre mía. Chicos, ¿qué hago? ¿Entro o no entro? Tengo que salvar a Mireia, si no me voy a quedar solo. ¡Voy ahí, Mireia! ¡No te escapes! ¡No te escapes! ¡No te escapes! Mireia. ¡Oh! Mireia. Uy. ¿Dónde está? ¡Se ha ido, Luis! ¡Se ha ido! ¿Por dónde? ¡Se acaba de salir arriba! ¿Pero estás bien? Sí, pero no puedo salir. Estoy atada. Mireia, está atado con luces. Pero no te puedes mover. ¡No, no puedo! Oye, ¿dónde está? Se ha ido corriendo por las escaleras. ¡Vaya! ¿En serio? Tienes que atraparme. ¿Ha salido arriba? ¿Llevaba Giselle y Claudia? No, y le preguntaba. No llevaba nada. ¿Y entonces dónde está Giselle y Claudia, Mireia? Pues es lo que yo le he preguntado y solo me decía que me callara. Madre mía. Vale, pues me voy a por él. Vale. Ahora veanme, Mireia. Madre mía. Se ha ido por las escaleras. A ver, a ver, por aquí yo no veo nada. ¡No! ¿Cómo que no? ¿Por las escaleras? No, las escaleras no. Pero me has dicho que se había ido por las escaleras. Mireia, ya no me estarás engañando. O te habrá hecho una poción rara de estas del Grinch. ¿Quién nos va a escuchar? Se ha ido por las escaleras de arriba. ¿Cómo que de arriba? Has subido hacia arriba. No grites. Y sube poco a poco. No, no, es que nos ha enviado un montón de comentarios. Es que lo escucha todo. ¡Vale! Voy a bajar las escaleras para abajo. Mireia. Vale. Me quedo aquí contigo. Voy para arriba. No, no, no. Empieza a capturarlo que no sabemos dónde están Giselle y Claudia. Giselle y Claudia, ¿dónde estarán? En Navidad siempre pasan cosas. Mireia, quédate ahí, ¿eh? Vale, aquí me quedo. No te muevas. Silencio, chicos. Voy a ir. Es que me da un poco de miedo, ¿eh? A ver. Vale. Chicos, voy a subir. Mireia. Mireia, la veo un poco rara Mireia, ¿eh? Con la jara esa. Mireia. ¿Qué? Uy, 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 uy. ¿Seguro que está? Voy a subir. A ver. Mireia. A ver. Mireia. Seguro que está aquí arriba. Vale, quieta ahí. Si lo veis, me gritas. Vale, chicos. Y están todas las puertas cerradas. Mirad. Oh, my God. Oh, my God. Mireia, ¿has visto si entraba en alguna puerta? No, 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 no hice nada porque era como que subió para la puerta muy rápido. Dice que ha subido muy rápido y se ha metido en alguna... Ha subido una puerta, ¿no? Que eso me subió para la puerta. A ver, chicos. Ayúdame. Esta, 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 esta. Vale. Creo yo que ahí se ha escondido en la que está más escondida. Es esta. Shhh. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué? 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 No hay nadie. ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué susto! Pensaba... ¡Luis! ¡Me acabas de asustar! Al silencio, chicos. A ver, no está en el... ¡Uy! A ver, un momento. Acabo de irme unas regresas por ahí. Justamente aquí al lado, pero pegado a esta habitación. O sea, que tiene que estar en mi habitación. Chicos. Vale, silencio. Pero a ver, necesito una cosa comentada ahora mismo. ¿Qué trampa puedo prepararle para cazar al Grinch y poder rescatar a Mireia, a Giselle y Claudia? Mira, mientras escribí en los comentarios voy a ver qué está pasando en esta habitación. ¡Ah! 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 A ver, silencio, eh. Tenemos que prepararnos bien para poder cazarlo. Tiene que estar ahí. ¡Shh! Silencio. Yo creo que en esta no está. Está ahí. Tiene que estar en esa de ahí. ¡Oh, my gosh! ¡Ah! 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 Oh, my gosh! Mirad la bola. Tiene que estar en esta puerta. Tres, dos... ¡Criis! ¿Qué? ¡Criis! 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 ¿Dónde está Isabel y Claudia? ¡Criis! ¡No! ¡Dónde están! ¡Criis! ¡Criis! ¿Dónde están? ¿Dónde las has escondido? ¡No! ¡No! ¡Luis! ¡Luis! ¡Criis! ¿Qué pasa? ¡Criis! ¡Está pasando algo abajo, chicos! ¡Oh, my gosh! ¡Ush! ¡Que no está! ¿Ahora qué hacemos? ¡No puede ser esto, chicos! ¡Ha tenido que coger al Grinch! ¡Pero no estaba arriba! ¡Mireya, estaba muy rara! ¡Mireya! ¡Oye, ¿dónde están! ¡Hola, mirad! ¡La silla está tumbada! ¡No me lo puedo creer! ¡Ahora no lo sé si se ha ido por la puerta esa! ¡Por esta puerta! ¿Se ha vuelto arriba o se ha ido abajo? ¡O en esa puerta también! Imaginaros que está en esa puerta escondido. ¿Qué hago? Ponedme en los comentarios, por favor. ¿A qué puerta entro? ¿La de salida? ¿La de los juguetes? ¿Subo arriba otra vez? ¿O bajo abajo? ¡Por favor, comentad! ¡No me voy a mover de aquí hasta que no me lo digáis! ¡Y rápido, por favor! ¡Necesito encontrar a Mireya, Giselle y Claudia! ¡Mireya! ¡Grinch! ¿Dónde estás? ¡Giselle! ¡Claudia! ¿Dónde estás? No sé. ¡Ah, estás aquí! ¡Ah, sí! Es que no veo nada. ¡Yo tampoco! ¡Se ve todo oscuro! ¿Y dónde estamos? No lo sé, pero aquí hace más brillo que en estaco. ¡Ah, Claudia! Creo que tengo una linterna de cuando bajemos a buscar la decoración de Navidad. Espera, espera, a ver si la encuentro. Espera, espera, que la voy a encender. ¿Dónde estamos? ¡Estamos en una cárcel! ¡No! Está todo sucia. Pero eso hacía frío. ¡Claro! ¿Crees que podremos salir por aquí? No sé, pero es muy pequeño. ¡Vamos a llamarles! ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde estáis? ¡Queremos encontraros!